Colombianos, no es novedad el canto de golpe de Estado. En 1995, en las horas más oscuras del proceso, 8.000 partes de la Cúpula Liberal en cabeza de Ernesto Samper le cantaron. El 2 de noviembre, asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Gustavo Petro repite el mismo modelo y le tira la rienda desde el golpe a toda la oposición. Estuvimos en el Ministerio del Interior viendo su hipocresía mientras hablan de garantías para los que no les servimos de alcahuetes al establecimiento petrista. Señalan sin reparo a todos los opositores de golpista. Deben denunciar con pruebas en mano y encerrar a los que estén orquestando un golpe de Estado, al tiempo que se les exige que cesen los señalamientos. Declaraciones Enrique Gómez En 1995, en las horas oscuras del proceso 8.000, una parte importante del establecimiento liberal y del alto gobierno de Ernesto Samper empezó a soltar la especie del golpe, de los golpistas, de que había una conspiración contra su gobierno. Judicialmente nunca demostró nada. En noviembre 2 de 1995, en un crimen de Estado aún impune, Álvaro Gómez fue asesinado y horas después Ernesto Samper, Alfonso Gómez Méndez, Horacio Serpa, toda la cúpula del samperismo entró a justificarle al país y muchos periodistas la muerte de Álvaro Gómez, como dice un supuesto golpista, o partícipe de un golpe. Hoy, en medio de lo que ya se llama el 15.000, se está renovando ese proceso, generando el contexto hacia los partidos de la oposición, hacia la prensa, hacia funcionarios judiciales de alcance nacional y se les tilda gratuita, infundadamente y temerariamente de golpistas. Por eso le hemos exigido hoy al ministro del Interior, al doctor Velasco, del Ministerio de Defensa, en una reunión que se adelantó en esta bipolaridad del gobierno Petro para proteger a la oposición en los comicios electorales que presenten de manera inmediata todas las pruebas que tengan ante la Fiscalía y ante las instancias competentes del supuesto golpe. Porque los demócratas que estamos luchando por defender la democracia no vamos a tolerar este tipo de acusaciones que un gobierno que va a propiciar y ya propicia la violencia en muchas partes del país va a usar precisamente para justificar futuros actos de violencia. Si hay golpe, que lo prueben.